Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 20 de septiembre, fiesta de los mártires de Corea, Andrés Kim Taigón, Pablo Chong Hassan y compañeros. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él respondió. A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero que con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Señor, tus explicaciones de la parábola de la buena semilla hoy llegan hasta mi corazón y me hacen estremecer. ¿Cómo no temblar al saber que has tenido tan gran magnificencia, que a pesar de ser yo un terreno de camino, donde todos pisan, donde todos pasan, donde los pájaros se llevan lo bueno, te arriesgas a sembrar tu palabra? El diablo, vestido de diversiones, fantasías, nuevos intereses, amenaza con llevarse hoy tu palabra, tu buena semilla. Mírame, rómpeme para que pueda penetrar tu palabra a lo profundo de mi corazón. Es cierto que otras ocasiones he escuchado tu palabra con mucha alegría, pero también es cierto que a la hora de la prueba no la he dejado enraizar, que la acepto superficialmente, porque tu palabra compromete, exige, y yo no soy dado a hacer compromisos. Poco me dura el gusto, y a las primeras tentaciones, a las primeras dificultades, me hago disimulado y olvido tu palabra. Aunque la recuerdo con gusto, pero no soy capaz de aceptar compromisos. Quita las piedras de mi orgullo y mis malas aficciones. Quita las piedras de mis envidias y mis rencores. Entonces, dale profundidad a tus palabras para que puedan dar verdadera vida. Tus explicaciones de la tercera tierra también me tocan directamente. Las espinas de mi afán de riquezas y placeres, mi egoísmo y la búsqueda de mí mismo, han ahogado con frecuencia tu palabra, que un día había recibido con gusto. Señor, límpiame y quita todas esas espinas que ahogan la vida y el servicio. Señor, también tengo que reconocer que a veces he sido tierra buena, no con tanto mérito mío, sino con tu gran misericordia. A pesar de mis miserias, he encontrado frutos buenos en mi vida, y cómo me he gozado de tu presencia. Señor, aquí tienes mi tierra, aquí tienes mi vida. Sigue sembrando tu palabra en mi corazón, porque si tú no siembras, se acaba la esperanza. La voz del pastor Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.